Despierto y solo veo botellas vacías Y en mi cuarto está tu aroma todavía Veo un montón de nuestras fotos Junto con mis sueños rotos en el piso Tratando de curarme las heridas He probado varios labios y caricias Tú ya hiciste nueva vida Y yo sigo todavía con lo mismo Y no es lo mismo Y me duele Porque yo ando con una y con otra De viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo Perderte Desde que te fuiste mi vida Ya no encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona Me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar Él sí supo quererte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo mereces ¡Ay, mi Dios! ¡Alejandro! Nunca me duda que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde ¡Salud, compadre! ¡Cristian! ¡Nodal! Y me duele Porque yo ando con una y con otra De viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo Perderte Desde que te fuiste mi vida No encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona Me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar Él sí supo quererte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo mereces Aunque te lo mereces ¡Alejandro! ¡Alejandro! De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida, compadre Fierro, pues márquenle como a Carlos ¡Alejandro! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé, lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy el primero que le viene con el cuento De que el corazón en mí se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro como si nada Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y chile compa Cristian ¡Ay dolor! Cristian No val Y puro de ese Diego Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Quiero que me recuerde Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir No, no es un capricho No, no es un capricho No, no es un capricho Adiós No, no es un capricho 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 Yo soy Junior Gache viejo Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me ven a de uno, pues vengo de uno Siempre ha maquiado, pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no haces esto ¡A cortex! ¡Ay! ¡Ay! Bésame en la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo resale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos bajo alta Con agua bendita de tu fuente Bésame por la frente Que me bautice y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logré Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besame los ojos A un dormido en la mañana Y besame la piel Con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Besame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logré Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Adictiva El color de tus ojos Despertó mi interés Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Lo robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré No se puede comparar Que de ti me enamoré A las cuantas noches dejo de soñarte A que santo se le reza pa' olvidarte No es normal y la verdad me estoy arretando Y es que no es negocio el extrañarte tanto Que se toma cuando duele hasta la sombra Si alguien sabe por favor que me responda A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida No entiende que la guerra la tiene más que perdida Cuantas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente Cuando se supone que me va a caer el 20 A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón Y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos y en todos he fracasado Sacarte de mi pecho Vieras cuánto me ha costado Aborré todas tus fotos, todas las conversaciones Y al parecer tu recuerdo no lo borro ni con mil Aguardientes que me tomé Escalire 50, chiquitita Somos los de la noria, mija A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida No entiende que la guerra la tiene más que perdida Cuantas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente Cuando se supone que me va a caer el 20 A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón Y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos y todos he fracasado Sacarte de mi pecho Vieras cuánto me ha costado Ya borré todas tus fotos, todas las conversaciones Y al parecer tu recuerdo no lo borro ni con mil Aguardientes que me tomé Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si yo olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de terca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud Y al fin me cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Y ahí le va con pajar y franco Y los recoditos oiga Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de terca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud Y al fin te cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Más bien me sobra Más bien me sobra La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Ojo No se soup Incluso Pero Lo en serio C athlete Ojo Y C creature Mira como este loco por ti se está muriendo mi corazón Tamás y hoy quieres decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar el cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor de tu alma El calor de tu cama Y sentir tus caricias Seré de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama Y sentir tus caricias Seré de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Con mi mayor anhelo